Wicked, wicked, wicked El de la A-A-A-A Ey, el sentimiento Ahora dicen que ella me quiere y que me ama Con mentiras fueron tantas que ahora Así nadie está llorando por un culo, no, no Hacer dinero en mi mente es lo que va a durar Y es que aquí nadie está llorando por un culo, no, no Hacer dinero en mi mente es lo que va a durar Ahora, ¿por qué llamo así? ¿Por qué me celas? Si tuviste tiempo para montar toda la novela Yo era en el actor y te tocan esa canela Ahora que estás solita, tú solita, que te quedas Ella anda con síntomas de tóxica Para que tú vuelvas, no le encuentro la lógica Ella quiere que le de y se pone exótica Pero nunca te dices que Un yanza no pelea por huilas ¿Qué le pasa si todas son mías? Pregúntele a su mamá, a su hermana, a su tía ¿Quién es el maje que las tiene como locas? Un yanza no pelea por huilas ¿Qué le pasa si todas son mías? Pregúntele a su mamá, a su hermana, a su tía ¿Quién es el maje que las tiene como locas? Aquí nadie está llorando por un culo, no, no Hacer dinero en mi mente es lo que va a durar Y es que aquí nadie está llorando por un culo, no, no Hacer dinero en mi mente es lo que va a durar Soltero estoy mejor y hago lo que me da la gana Enrolo, prendo y me voy pa' punta cana Me consigo una así, dominicana Una colombiana que chiva bien bacana Yo no peleo por un culo Que tu anís mi vida, sin ti la disfruto Yo no peleo por un culo Y si peleen por ti, diles que ama y me vale Si aún más no le cuadra mi nota Si aún más no le cuadra mi vibra Si aún más no le cuadra mi style, yeah Si aún más no le cuadra mi style, yeah Aquí nadie está llorando por un culo, no, no Hacer dinero en mi mente es lo que va a durar Y es que aquí nadie está llorando por un culo, no, no Hacer dinero en mi mente es lo que va a durar No, no Ahora dicen que ella me quiere y que me ama Tus mentiras fueron tantas que ahora Un gaza no pelea por guinas ¿Qué le pasa si todas son mías? Pregúntale a su mamá, su hermana, su tía ¿Quién es el ma y que la tiene como loca? Un gaza no pelea por guinas ¿Qué le pasa si todas son mías? Pregúntale a su mamá, su hermana, su tía ¿Quién es el ma y que la tiene como loca? Yeah, 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 yeah Desde la tierra pa'l cielo Sigo volando alto, mira mano Cerdas, Chaco Algún día nos toparemos y cantaremos juntos otra vez Jejeje Jejeje